Hola, Sharon. Hola, Billy. ¿Lista? Salió con unas amigas, pero... Ya regresa, pasa. ¿Está bien? Sí, sí, está aquí, aguarda, Cindy. Hola. ¿Quieres sentarte? Sí. Bien. ¿Estás bien, Billy? Sí, bien. ¿Y tú, Alan? Bien, muy bien. Todo tranquilo por aquí. Es buena huerte. Gracias, Alan. Sabes, no te veo desde las eliminatorias y quería decirte que los Yankees me rompieron el corazón. Seguro que a ti también. Y no muchos equipos llegan tan lejos y ver a tus chicos allí, bueno, en realidad es un gran logro, un gran logro. Bien, eso es bueno. ¿Cómo se está perfilando tu equipo? El equipo está bien, armándose. Bien, eso es bueno. Leí que perdiste a Jambon y Damon. Jambi. Jambi. Damon y Ringhausen. ¿En serio se van? Se fueron. Noticias de ayer. Es terrible. Bueno, es una situación difícil, pero... Estarás bien. Siempre sales adelante. ¿Dónde está? ¿Estaba cerca? ¿O estaba... Ah, sí. A kilómetros. Ya llama a su celular. Viene por la colina. Bien. ¿Tiene celular? Sí. ¿Tiene 12 años? Sí. Para emergencias. Sí, una gran decisión de padres. Pero es algo que podríamos discutir, porque si tienes alguna objeción, por supuesto, no... Su madre y yo lo discutiremos. Pero gracias. Gracias.